¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca. Hoy vamos a atar una mosca conocida como la vitamina. Hay varias formas de atarla, pero el ingrediente principal es esto que ven acá, que es una lámina rosada UV, en este caso es de la marca Veniat. Pueden usar la marca que quieran. Lo ideal es cortarla en una mesa de corte, porque la tira a mí con tijera no me quedó muy pareja, pero tabla de corte no tenía, tengo que hacer otras cosas más tarde, así que lo hice así. Lo otro principal es utilizar de cercos, en este caso estoy usando gallo de león, los compré en moscas de león, todos estos materiales. Anzuelo estoy usando un fazna en 18, el 310 BL y una bola plata 2,8 y aquí viene la parte que pueden agregar o no, que es utilizar una bufanda, en este caso color naranja, se ve verde pero por debajo es naranja, ya les voy a mostrar, no sé si se alcanzará a ver ahí. Pueden utilizar esmalte UV para darle el saco al ar, hay gente que lo pone o no y obviamente barniz UV, en este caso uso el back ojo. Importante, la bufanda no es necesario y lo otro importante es que el cuerpo tiene que ser con hilo negro para que el color de la lámina resalte bien. Y básicamente eso es, así que vamos a atar ahora esta mosca, vamos a fijar un pelín la bola. Es una bola ranurada, la idea de la bola ranurada es que al montarla tratemos de levantarla lo más posible para que haga de peso y así el anzuelo vaya con la punta hacia arriba cuando estemos derivado. Voy a cortar el exceso, vamos a poner unos, no sé cuántas fibras, yo normalmente uso 3 o 4, vamos a sacar una pluma del mazo, esto es de riñonada y vamos a tomar como les decía unas pocas, vamos a medir, más o menos, un poquito menos del largo de la tija o espalda del anzuelo, monto sin presionar o apretar mucho y aquí lo que hago es hacer los ajustes para que me quede por encima del anzuelo, a lo mejor me quedaron un pelín largos, no importa los vamos a dejar ahí, múdes adelante, la ventaja de este hilo, cortamos el exceso, la ventaja de este hilo como estaba diciendo que es el UTC 70 de Anier, es que aplana muy bien y la idea del perdigón es que mientras más delgadito y plano sea mejor porque más rápido penetra la columna de agua, me voy hacia atrás para atrapar la lámina que recorté, me quedó muy gruesa, pero lo vamos a hacer igual para que vean que uno se puede ajustar siempre a las cosas que tiene, enrollamos hacia adelante, como ven la lámina no me quedó muy delgada, obviamente hay empresas que venden ya tiras hechas, llegar y montar sin tener que cortar, vienen perfectamente recortadas, vamos a echar un poquito hacia atrás ahora para aplanar un pelín y así aquí poner la bufanda naranja, en este caso por un lado es naranja y por el otro es color pavo real, lo importante es que el color pavo real quede hacia arriba, cosa que cuando lo giremos el color naranja sea el que quede por encima, estoy verificando nomás que haber tomado bien, voy a asegurar aquí el hilo con un par de vueltas, si se fijan lo naranja ya resalta, doy un par de vueltas solamente, lo ideal acá es cortar con un bisturí, un cortacartón, para que quede lo más liso posible, voy a hacer un nudo y ese nudo también cortarlo con un cortacartón, para que quede lo más ras posible, ahora si estamos listos, voy a aplicar una primera capa primero, lo más delgada posible, después una segunda y con eso ya tendríamos el perdigón vitamina terminado, me gustaría contarles para todos los que se quedaron hasta el final, que es una buena imitación para pescar, es un patrón atractor, porque en realidad no imita nada en la vida real, pero lo toma muy bien en aguas heladas, días nubulados, se pueden usar bolas del otro color, yo estoy usando color plata, pero dorado también anda bien, y cobre también, usualmente en los campeonatos queridos, la gente las tiene con las bolas de los tres colores, obviamente en distintos tamaños, después de secar con la luz UV, la primera capa delgada, es cuando pongo esmalte UV, pongo un pelín, aquí quiero agradecer, mientras voy terminando, al amigo Chema, que lo conocí en el último campeonato, en el campeonato Open Mosca Mieres, que me mandó la receta original de esta mosca, porque andan dando vuelta mucho, la receta que él me mandó, en la que se usa el león, principalmente, que entiendo que fue donde se originó, incluso me mandó fotos de la lámina que se usa, así que muchas gracias Chema, yo te lo voy a tener en mi caja, porque hay situaciones de pesca en que dio muy buenos resultados, y yo no la tenía. Encuentro que la bufanda naranja le da un toque especial, incluso acá en España, en algunas tiendas te vendían el kit completo para esta mosca, la lámina tanto para la bufanda como para el cuerpo, ahora que en la temporada comenzó, es una buena idea poder mostrarla, no sé quién venderá estos materiales en Chile, pueden buscar, en Chile Pesca Mosca tiene una buena colección de materiales, otra tienda que tiene buena colección de materiales es Fly Fishing Store, y también los amigos de Rutas del Maule, si es que mal no recuerdo, también tienen estos materiales a disposición. Y bueno, esa es la mosca terminada, se las voy a mostrar lentamente, esta es la famosa vitamina, y la ventaja de este material, es que no solamente da un color rosado, sino que también unos azules, en fin, da buenos colores a la mosca, yo lo voy a poner ahí la luz UV, para que vean como se ve con luz UV Lo importante de esta mosca es la lámina rosada, porque puede o no tener la bufanda, puede o no llevar el saco al ar, pero sí lo importante son los cercos, también pueden ser de microfibras o microfibets, también lo pueden pillar en el mercado, pero lo que sí no puede faltar en esta receta, y vacío sí, es la lámina UV rosada sobre hilo negro. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.